Según el diputado Norman Correa, el lote donde está ubicada la FLA no mide 140.000 m2, sino 95.000 m2, lo que significa 150.000 millones de pesos menos en la venta de ese lote. Esto hace que haya que correr el modelo financiero para establecer si vale la pena el traslado. Quedo con la duda, yo ya no veo tan seguro que la fábrica se vaya a mover. Correa dijo que el traslado de la FLA a otro municipio, sea Barbosa o Bello, es conveniente porque Itagüí ganaría espacio público. La FLA, donde llegue, se debe modernizar y debe seguir mejorando el cumplimiento de la normatividad ambiental. Además, los vertimientos al río Medellín no permiten que la torre de destilación de alcohol esté abierta y por eso se está trayendo alcohol boliviano.